Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. La Administración Municipal convocó a sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal desde el día 18 hasta el día 29, en donde el Consejo Municipal se va a concentrar a estudiar cinco proyectos de acuerdo que fueron presentados para su estudio y para su discusión. Entre esos proyectos de acuerdo está la adición de unos recursos que llegaron y que deben ser distribuidos de conformidad a su utilización. El segundo proyecto es facultades para comprar, para expropiar un terreno que va a ser utilizado en el Instituto de las Bellas Artes. El tercer proyecto es un proyecto que crea estímulos tributarios, que establece descuentos de las multas y las sanciones para todos los ciudadanos, pero especialmente para los que tienen vehículos. Este proyecto de acuerdo obedece al compromiso que asumimos con los taxistas en este paro nacional. Los señores taxistas nos pidieron cinco cosas. La primera es la recuperación de la malla vial, que de hecho la estamos haciendo. La segunda es el control del transporte ilegal. La tercera es la movilidad, cómo organizar de la mejor forma la movilidad. Y por eso se hace necesario que en el próximo periodo de sesiones presentemos el proyecto de acuerdo para crear las zonas azules. La cuarta petición que hicieron los transportadores es que se aplace las fechas para el pago del impuesto de movilidad, que se generen estímulos tributarios y descuentos de los intereses de mora y las sanciones. Por eso, en estas sesiones extraordinarias del Honorable Consejo Municipal vamos a presentar ese proyecto. Así que el Honorable Consejo Municipal va a estar por 12 días concentrado a estudiar y a discutir cinco proyectos de acuerdo que son importantes para el cumplimiento de las metas y para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, como también las preocupaciones de los mismos concejales es cómo podemos generar mecanismos que permitan que las personas, antes de que se les embargue o antes de que los bancos les embarguen por no pagar los puestos, pues puedan acceder. Por eso, uno de los estímulos tributarios es descontar hasta el 80% de los intereses de mora, las multas y las sanciones.